¡Ay, ay, ay, ay! ¡Volando a! ¡Por el cielo, la paloma! ¡Sin saber a dónde va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Volando a! ¡Por el cielo, la paloma! ¡Sin saber a dónde va! ¡Ay, ay, ay! ¡ Los rebates, tanto el vuelo! ¡Uó! ¡Ay, ay, ay! ¡Volando a! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No rebates, tanto el vuelo! Oh, 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 que si te vas de Navarra, ya no podrás volver luego. Oh, 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 ya no podrás volver luego. Oh, 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 pa'rómicao, pa'rómicao. ¡Gracias!